Ay no, mirá, mirá lo que son Mirá Mi amor, mi amor En un momento se dan un capzazo Y se desmachan ¿Cómo se desmacharon? Salí de ahí, maravilla Salí de ahí, maravilla Mirá, mirá Él está empezado con vos porque sabe que vos sos el famoso Más famoso Ay, mi amor Mirá lo que son Mirá lo que son